Esta canción me ha dedicado Mucho cariño para el amigo Fernando Flores La vida no vale nada Todo el día siempre llorando Y así llorando se acaba Eso es que en este momento La vida no vale nada Con el correo Guanajuato La feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta al pegar Allá en Milero, Guanajuato La vida no vale nada El disco de la montaña Del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El disco de la montaña Del cerro del jubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que aquí me tiene el recuerdo 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 Allí no pasa la lluvia Se ve dolores y da Yo aquí me llevo paisano Aquí eres mi pueblo adorado El disco de la montaña Ya como te digo Vamos a ver Como te vayamos Como te vayamos La logística Quierta En el momento Quierta